Yo pensé, esto será, pues yo qué sé, un acto, que sale el presidente, unas palabras, ponemos un vídeo, sale Busquets, llora, pa' casa, ¿no? Vale, tan preparado Eurovisión, o sea, hay aquí material, o sea, no tengáis prisa, ¿vale? O sea, fíjate, lo hablamos antes, Jordi Alba me pidió el año pasado si podía oficiar su boda. Oye, ¿podrías casarme? Y no pude por fechas. Si queréis aprovechar, entra hoy, ¿eh? O sea, hay hueco, hay hueco. Bien, vamos a empezar ya con un vídeo, íbamos a hacerte un vídeo con todos tus goles, pero duraría lo que una story de Instagram, ¿vale? Entonces, hemos puesto más cosas, ¿vale? Incluso, puede que salgan cosas de otros jugadores, ¿eh? Pero es muy bonito, míralo.